A veces, cuando menos se lo espera, aparece un ángel bello que te quita las quimeras. A veces, cuando estás desprevenido, aparece la persona que te saca del olvido. Y es que nada está perdido, y es que aún hay esperanza, y es que aún te queda mucho, y es que aún te queda el alma ahí. A veces, cuando estás desesperado, del despecho que has tenido, te sientes que has renacido. A veces, cuando ya no esperas nada, te llega una madrugada, llena de paz y alegría. A veces, aunque llueva la tristeza, te llega un sol de alegría, y te llena de belleza, y te devuelve la vida. Y es que nada está perdido, y es que aún hay mucha esperanza, y es que aún te queda mucho, y es que aún te queda el alma. Y es que nada está perdido, y es que aún hay esperanza, y es que aún te queda mucho, y es que aún te queda el alma. Y es que aún te queda el alma, y es que aún te queda el alma, y es que aún te queda el alma.